Muy bien, mis amados, la revelación y el sueño que confirman tu llamado en Dios. Y vamos a hablar de dos dones esenciales, que es el don profético y el don de ciencia. Miren, mis amados hermanos, primero, ¿cómo podemos ver a Ezequiel que inmediatamente empezó a conectarse con Dios? Y empezó a ver, aleluya, al Señor que lo agarró por la quejeda, por la cabeza, inmediatamente sacó su espíritu y dice que pudo ver, aleluya, una figura que parecía de hombre. Esta figura que Ezequiel estaba viendo, era claro que era a Cristo, gloria a Dios, porque Cristo cuando se revela, se muestra así de esta forma. O vamos a decir, el mismo Jehová de los ejércitos, que todos son uno, bendito sea el nombre de Jesús. En esta ocasión, directamente el Señor fue a darle una revelación, confirmándole el llamado que ya Ezequiel había tenido anteriormente, mis amados. Déjenme decirle, gloria al Señor, que en muchas ocasiones tú tienes revelaciones y tienes sueños que te confirman el llamado que tienes de parte de Dios. Cuando una persona empieza a tener encuentros proféticos, empiezan a salir estas revelaciones que podemos notar y podemos ver aquí en el libro de Ezequiel. Por ejemplo, hay personas que han visto directamente la presencia del Señor. Hay personas, aleluya, que han tenido encuentro con Jesucristo, viéndole así mi alma te adora y que están confirmando algún tema o algún mensaje que Dios está tratando de depositar dentro de su alma y dentro de su espíritu. Aleluya. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios, tenemos que poner mucha atención a las revelaciones que Dios está mandando, porque las revelaciones van a confirmar el llamado que tú tienes de parte de Dios. Las revelaciones y los sueños te van a confirmar cuál es el propósito del Señor, que Dios esté revelando todas estas cosas, mi alma te adora, Espíritu Santo. Hay muchas personas que tienen el llamado profético o el don profético, gloria a Dios. Y este don está haciendo grandes convociones en el mundo espiritual, ya que es un don muy perseguido. Cuando tú tienes una revelación de esta magnitud, que tú empiezas a contar la revelación, como yo le contaba anteriormente, ¿qué significa revelación? Revelación significa cosas que van a pasar o cosas que están pasando, gloria al Señor. Hay muchas personas que empiezan a tener revelaciones de parte de Dios y Dios le está mostrando a ellos algo que está pasando, algo que va a pasar. Cuando tú tienes una revelación, mis amados hermanos, que Dios te entra a tú ver la cosa. ¿Qué significa revelación? Algo que está oculto, que te está siendo revelado. Algo que está pasando, que solamente lo conoce el Señor. Y que Dios ha decidido a revelarte esto para que tú lo manifieste el mundo. Por eso se le llama revelación, porque es algo que está escondido, que Dios te está mostrando a ti para que lo manifieste. Escucha muy bien. Las revelaciones que tú tienes, aleluya, son cosas que están pasando, que Dios te está diciendo. Por ejemplo, cuando una persona va donde ti, dice, tuvo una revelación. La revelación no es para que se quede en lo oculto. La revelación es para que se manifieste, es para que se revele lo que Dios te estaba mostrando. Ezequiel estaba teniendo una revelación. Dice que Dios lo agarró y lo sacó y empezó a mostrarle qué era lo que estaban haciendo el pueblo de Israel en ese lugar. Dios empieza a decirle, ellos piensan que yo no lo estoy mirando, porque Dios lo lleva a la puerta del celo. Y le dice, ahora mira al norte, qué es lo que ellos están haciendo. Dios le estaba mostrando algo para que él pudiera revelarle a los ancianos de Israel las cosas que estaban pasando. Es normal que se estaba manifestando aquí, gloria a Dios, un don profético. Un don profético se estaba manifestando en Ezequiel. Y cuando este don profético empezó a manifestarse, esta era la revelación que Dios quería traer. Esto no era para él quedarse callado, claro que no. Esto era para que él hablara lo que Dios le estaba mostrando, gloria al Señor. Por eso hay revelaciones que Dios ha introducido dentro de ti, que Dios quiere que la hables. Por ejemplo, la revelación, gloria al Señor, que tuvo el profeta Isaías. La revelación que tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6, que era el llamamiento que Dios había depositado en Isaías. Estas revelaciones te conectan directamente al trono del Señor. Y te conectan directamente también al don de parte de Dios que tú tienes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este don que Dios te está mostrando, gloria a Dios, es para que tú puedas edificar al pueblo. Es para que las naciones puedan edificarse, para que el pueblo de parte de Dios no ande oculta. Por eso muchas veces en las iglesias, cuando Dios iba a hablar, Dios decía, voy a levantar un profeta en medio de ustedes. Voy a levantar a alguien en medio de vosotros. A alguien que hable mi palabra. A alguien que predique mi palabra. Por ejemplo, voy a levantar un profeta que sea la boca de Dios y que sea los ojos de Dios en medio de la congregación. Antes cuando Dios decía, voy a levantar un profeta, los ancianos de la congregación temblaban. Aleluya. Los líderes inmediatamente se ponían a orar para que Dios manifestara cuál es el que tiene la revelación. Y el que tenía la revelación, inmediatamente se le conocía por lo que Dios le mostraba y por lo que Dios depositaba en el mundo espiritual. Mi alma te adora, siento la presencia del Señor. Entonces, cuando Dios hablaba en la congregación, Dios le presentaba al pastor o le presentaba un líder o usaba a alguien, aleluya, y le decía, voy a levantar un profeta para poder hablar a mi pueblo. Y cuando Dios levantaba al profeta, gloria al Señor, los pastores, los ministros, inmediatamente ungían a esa persona como el profeta o como la profeta de que Dios levantó. Y Dios podía quitarle el cargo, claro que sí. Dios podía quitarle el espíritu de revelación. Estoy hablando aquí palabras poderosas. El espíritu de revelación que tenía la persona, Dios podía quitársela, gloria a Dios, porque el espíritu o el don de profecía que venía por encima de la persona no podía ser un don que estuviera contaminado. El profeta se conoce, aleluya, por algunas cosas que manifiestan en el mundo espiritual. Por ejemplo, el profeta, gloria a Dios, que Dios ha marcado, lo tiene en aparte, aparte de mucha gente. Porque cuando Dios va a mostrar algo, Dios no necesita que el profeta esté visitando las casas. Dios no necesita que el profeta se esté moviendo de aquí para allá. No, el llamado profético viene acompañado de la búsqueda en Dios, mi alma te adora. Viene acompañado de la ciencia, el conocimiento, la sabiduría, gloria a Dios, para poder darle la palabra a lo que Dios ha puesto para que el pueblo pueda acomodarse. Gloria al Señor. Por eso, también Dios decía, voy a levantar a un soñador. Voy a levantar a un soñador, que era como levantar a José en medio de la congregación. ¿Y qué pasa cuando Dios levanta a un soñador en medio de la congregación? Muchas veces quieren apedrearlo, muchas veces quieren perseguirlo, pero es Dios que lo está levantando con estos ministerios. Sinisterio, aleluya. Dios lo está levantando con revelaciones y con sueños para Dios poder manifestar lo que está oculto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Gloria a Dios. Que Ezequiel se durmió, de repente cayó enfrente de los ancianos. Y dice, en el año que estaba, dice, en el año 6 del mes 6, qué curiosidad. En el año 6 del mes 6, gloria a Dios. Y le pone, en el tiempo 5, o en el, vamos a decir, a los 5 días de ese mes y de ese año. Él se acostó ahí y empezó a ver estas revelaciones. Dice que Dios se le manifestó. Gloria a Dios. Que si podemos notar, mis amados hermanos, quien se le reveló a Ezequiel, era el mismo Jesucristo. Porque quien yo he visto con esta también, vamos a decir, con esta representación es Jesucristo. Pero dice que Jehová de los ejércitos lo agarró, aleluya, puso su mano. Cuando hablamos de que él pone su mano, cuando el Señor pone su mano, llega la revelación a ti. Y esta revelación, y empiezas a ser llenado del poder de Dios. Entonces, la presencia del Señor, saca tu alma en el espíritu, saca tu espíritu. Y empieza a llevarte a lugares que tú no te imaginas. Mira, tu cuerpo puede estar acostado en un lugar. Y él te puede llevar a otras naciones. Aleluya, estoy hablando con gente. Gloria al Señor, mi alma te adora. Aleluya. Que Dios ha sacado de su cuerpo, y desde el cuerpo lo ha llevado a otras naciones. Los ha trasladado a otros lugares, y lo ha llevado a otros sitios que ellos se dan cuenta por el espíritu. Por ejemplo, que están en Nueva York, que están en España, que están, aleluya, en Europa. Gloria al Señor. Que están en América. Escucha muy bien. Porque Dios no tiene límites espirituales. Cuando Dios decide sacarte del cuerpo, y mostrarte una revelación de algo que va a pasar. Porque ahí es que vamos, mis amados. La revelación es para que se manifieste. Porque es algo que está siendo revelado. Y es para que las personas lo conozcan. Por ejemplo, cuando una persona se acerca a ti, te dice, tuvo una revelación. Tuvo una revelación. ¿Qué te está queriendo decir? Eso estaba oculto, y Dios ha decidido sacarlo a la luz. Los sueños, mis amados, la gente que tiene muchos sueños, es que en tu espíritu se ha depositado, aleluya, un espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús, para que tú puedas ver sueños. Gloria a Dios. Dios se ha conectado contigo. Por eso Dios levanta soñadores. Dios levanta gente que vean visiones. Dios levanta gente que tengan revelaciones. Dios levanta personas que tengan estas, y aleluya, que puedan ver las cosas espirituales. Tal cual, y Dios se le está mostrando. Isaías. Isaías dice, en el año que murió rey Usía, vi yo al Señor sentado. Isaías 6. Sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubría. Escucha 6 alas. Qué cosa que el número 6 se haya mencionado en Ezequiel, y se haya mencionado también aquí como los ángeles. Es un número significativo. Gloria a Dios. El número 6 es un número clave. Gloria a Dios. Hay muchas personas que tienen revelaciones donde empiezan a ver números. Los números para Dios son clave. Por eso el enemigo utiliza afuera la numerología. Porque el enemigo quiere hacer todas las cosas que hace el Señor. Gloria al Señor. Pero Dios se identifica con los números perfectos. Gloria a Dios. El número 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escucha muy bien. El número 12. Marcando a los 12 discípulos. Gloria al Señor. Todo esto son revelaciones y misterios que Dios muestra. El número 7. El número perfecto. Gloria a Dios. El número 2. Cuando Dios manda a cada uno que anden en dos. Dice la palabra de Dios que donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Él está ahí. Todo esto son palabras clave. Gloria a Dios. Que Dios muestra. Los números son muy importantes. Gloria al Señor. Los números para Dios también. Son cosas especiales. Gloria al Señor. Porque Dios marca una generación llena de revelaciones. Dios marca una generación donde aprenda a entender y conocer. Donde aprenda a ligar la revelación con la ciencia. Mira, si tú ligas la revelación con la ciencia. Porque cuando tú tienes una revelación, se te está revelando conocimiento. Conocimiento. ¿Cómo Noé empieza a crear el arca? Noé liga la revelación que Dios le está hablando con algo que Dios le está mostrando. Gloria a Dios. Noé liga la revelación de lo que Dios le dijo que hiciera. Y liga también la ciencia. ¿Qué significa la ciencia? Conocimiento. Empieza a crear un arca. Escucha muy bien. Un arca que él no sabía cómo hacerla. Cómo hacerla porque en ese tiempo, ¿dónde se utilizaban los barcos? El primer creador, aleluya, de barco, gloria al Señor, fue Noé. Escucha muy bien. ¿Qué utilizó Dios en Noé? Porque yo te voy a decir algo. A veces hay gente que tienen revelaciones y no utilizan la revelación que Dios te mostró. La revelación, cuando Dios te la da, son revelaciones para crear también, mis amados hermanos. Entonces, Noé viene y Dios se le revela en sueño o revelación. Y le dice, voy a destruir la tierra en tal tiempo. Pero en tal tiempo yo quiero, bendito sea el nombre de Jesús, que tú me construyas un arca. Y en este arca, bendito sea el nombre de Jesús, yo te voy a traer cada uno, cada ser seleccionado, hembra y varón, y tú me lo vas a centrar en ese arca. Gloria a Dios. Y los que no entren, entonces se perderán. En pocas palabras, los que no entren. Noé empieza a crear un arca así como Dios empezó a decirle que la cree. Dios empezó a darle número. Dios empezó a darle estructura. Vamos a decir, que yo no sé mucho de eso, maestros constructores, aleluya, pueden entender lo que estoy hablando. Dios empezó a darle números, vamos a decir, medidas. Escuchen muy bien. Dios empezó a darle medidas y él empezó a caminar conforme a la medida que Dios le estaba dando. Y empezó a construir. Oye, Noé no tenía conocimiento de construcción. Noé no tenía conocimiento de construcción, pero en la revelación Dios empezó a hablarle, gloria a Dios, y a decirle cómo él tenía que crear el arca. Esto es algo impactante. Esto es algo interesante que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tomar en cuenta. Que la revelación va ligado a la ciencia, al conocimiento, a la sabiduría. No sé por qué Dios me ha estado instando que le hable a ustedes, gloria al Señor, acerca de estas cosas. Para que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a utilizar el poder de Dios que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros nos hemos dejado vencer, aleluya, y Dios le está diciendo a su pueblo, he puesto cosas grandes sobre ustedes. En sus manos hay sabiduría, hay conocimiento, hay entendimiento, aleluya, para que ustedes puedan caminar en el propósito de parte de Dios, aleluya. ¿Cuántas personas Dios no le ha revelado en revelación y le ha dicho, mira, en el día de mañana, tú vas a hacer, vamos a decir, tú vas a tener un negocio y la persona no sabe nada de negocio? En tal tiempo, Dios le muestra a esa persona las cosas que tiene que hacer, no sé cómo decirle, con palabras esenciales, para no equivocarme, lo que Dios te muestra. Y tú muchas veces caes en tela de juicio lo que Dios te está mostrando a ti, y tú dices, pero Señor, ¿cómo es que yo lo voy a hacer? ¿Cómo es que yo lo voy a hacer? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo es que yo voy a construir esto? ¿Cómo es que yo voy a predicar tu palabra si yo no sé cómo? Por ejemplo, a mí Dios me mandó en un tiempo y me dijo, habla de lo que yo he puesto en ti, gloria al Señor, por ejemplo. Y el Señor me decía, predica, predica en las redes, vamos a decirlo así. Yo decía, Señor, yo no tengo como ese don de predicar, no tengo ese don como de esto, pero Dios me decía, hazlo, gloria al Señor. Y hay cosas que Dios me las mostraba, que Dios me las mostraba, que yo a veces decía, no, yo no creo que vaya a pasar eso. Pero Dios me decía a mí, me mostraba, que hay que ser insistente, gloria al Señor, y no mirar, bendito sea el nombre de Jesús, y no mirar las cosas como humanamente, mira las cosas desde la revelación de parte de Dios. Mira las cosas desde donde Dios te está mostrando. Mira las cosas desde donde Dios te está mostrando.